Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar, que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido De rodillas le pido al Señor Que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Por siempre seré el que más te ha querido